Muy bienvenidos a Handworthy, hoy tenemos un proyecto súper bonito y sencillo de realizar miren, es un chaleco tejido por supuesto a crochet, muy sencillo, muy bonito que solamente tiene una costura acá pequeña en los laterales y abierto el resto se usa holgado, así como lo están viendo en este momento ahí en pantalla y espero que les guste porque es un proyecto con una puntada que les compartí en el tutorial anterior que se realiza muy rápido y además realmente con poco material, ocupa poco material esta puntada así que les invito a acompañarme, este chaleco está tejido en este tutorial en talla pequeña así, así a lo ancho mide 45 centímetros y a lo largo mide 50 centímetros voy a compartirles ahora cuando comenzamos a tejer los múltiplos necesarios de este punto fantasía para que ustedes lo puedan aplicar en distintas tallas de todas maneras si les interesa acá debajo en la descripción de este tutorial pueden encontrar el enlace con el patrón que es imprimible y que está disponible en nuestra shop así que les invito también a tejer con patrones porque realmente es bonito, es práctico y es útil de coleccionar bien, vamos a conocer ahora los materiales y el paso a paso bien, de materiales, este chaleco en esta talla ocupó 230 gramos vamos a trabajar con esta lana que es muy bonita, es hermosa realmente les comento que es de grosor ligero, para que ustedes tengan en cuenta aproximadamente cuál es su espesor para poder calcular con alguna hebra similar si no consiguieran la misma cada ovillo se compone de 200 gramos, así que van a necesitar dos ovillos sí, porque la talla pequeña ocupa 230 gramos acá podemos ver en metros, también las va a ayudar a calcular el tipo de hebra está recomendada para ganchillo de 6 milímetros como podemos notar el color que estoy utilizando, ahí ven el nombre crema batida bien, yo voy a trabajar en esta oportunidad por el tipo de punto con un ganchillo un poquito más chiquito más pequeño que es H8 de 5 milímetros vamos a necesitar una cinta métrica, aguja de coser, marcadores de puntos y tijera comenzamos, hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar 60 cadenas, 60 cadenas como múltiplo de 12 hasta acá trabajé 60 cadenas como múltiplos de 12 debo tejer una cadena más para la base y comenzamos la primera hilera hacemos 3 cadenas que representan un punto alto vamos a ir a la cadena número 4 y ahí tejemos 3 puntos altos tengo 2 y 3 puntos altos, todos en el mismo punto de base vamos a saltar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6 hacemos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos ahora trabajo 2 cadenas, voy a saltar 2 cadenas en la base, en la que sigue hago 1 medio punto salto 2 cadenas en la base, primero tejemos 2, salto 2, en la que sigue voy a tejer 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, en la que sigue tejemos 4 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, en la que sigue 1 medio punto tejo 2 cadenas y ahora lo que vamos a hacer es repetir desde este punto alto, este que vemos acá, hasta lo que tejí hasta el ganchillo lo vamos a ir repitiendo hasta completar toda la hilera y así vamos a continuar entonces salto 2 en la que sigue tejo 4 puntos altos y continuamos de esta manera bien, fuimos repitiendo y ya estoy por completar toda la hilera la vamos a finalizar entonces luego de tejer esas 2 cadenas vamos a saltar 2 cadenas en la base y en la última tejemos 1 punto alto giramos la labor vamos a pasar a tejer la hilera número 2 hacemos 3 cadenas que representan 1 punto alto voy a ir al primer punto en la base y voy a tejer 3 puntos altos 1, 2 y 3 saltamos en la base 2 cadenas 1 medio punto, 2 cadenas y voy al siguiente punto alto ahí voy a tejer 4 puntos altos 2 3 y 4 puntos altos ahora trabajo 2 cadenas salto en la base 3 puntos altos 1, 2, 3 y en el espacio me posiciono para tejer 1 medio punto tejo 2 cadenas salto en la base 3 puntos altos en el que sigue trabajo 4 puntos altos 1, 2, 3, 4 salto 2 cadenas 1 medio punto, 2 cadenas en el punto alto que sigue hago 4 puntos altos 2, 3, 4 tejo 2 cadenas vamos a saltar 3 puntos altos en la base 1, 2, 3 en el espacio hago 1 medio punto tejo 2 cadenas salto 3 puntos altos en el que sigue comienzo a tejer nuevamente 4 puntos altos bien, lo que hacemos ahora es repetir estos 2 puntos son estos 2 entonces vamos a repetir así todo ese dibujito hasta llegar a completar toda esta hilera ahí tengo 3 y 4 puntos altos continúo entonces de esta manera ¿si? estamos completando esta hilera número 2 vamos a finalizarlas juntos vamos a finalizarlas juntos luego de trabajar así 2 cadenas medio punto en el espacio y 2 cadenas finalizamos con 1 punto alto en el último punto en la base que sería ahí me posiciono y hago 1 punto alto giro la labor y ahora lo que voy a hacer es repetir en todo momento esta hilera número 2 que hicimos la vamos a repetir hasta tener 30 hileras ¿si? bien hasta acá trabajamos 30 hileras ahora vamos a tejer 2 hileras de medios puntos pero como hacemos para volver a la misma cantidad de puntos con las que iniciamos la labor la misma cantidad de cadenas que en este caso fueron 61 cadenas voy a trabajar una cadena para tomar altura pero no cuenta como punto voy al primer punto de base ahí en ese punto alto vamos a tomar bien la hebra es el primer punto de base y hago un medio punto en el espacio de las 2 cadenas libres a continuación voy a tejer 2 medios puntos salto el medio punto que tengo en la base voy al siguiente espacio de 2 cadenas libres y hago 2 medios puntos sobre cada punto alto voy a tejer 1 medio punto entonces ahí tenemos punto alto hago medio punto medio punto medio punto continuo ¿si? son 8 puntos altos porque son 4 acá y 4 acá son 8 puntos altos que tengo en la base entonces hago siempre sobre cada punto alto de base 1 medio punto llegamos a las cadenas libres y donde hay 2 cadenas libres trabajo 2 medios puntos lo único que saltamos es el medio punto de base ahí voy a las 2 cadenas libres y hago 2 medios puntos y otra vez repito sobre estos 4 y 4 puntos altos hago 1 medio punto en cada uno esto es lo que voy a ir repitiendo hasta completar toda esta hilera vamos completando la hilera nos queda trabajar sobre estos últimos puntos altos de base haciendo 1 medio punto en cada uno entonces en esta hilera de medios puntos debemos tener la misma cantidad de puntos con las que iniciamos la labor ¿si? que fueron 60 como múltiplo de 12 y una más para la base entonces acá tenemos 61 medios puntos giramos la labor hago 1 cadena para tomar altura no cuenta como punto voy al primer punto de base hago medio punto y continúo tejiendo toda esta hilera haciendo 1 medio punto en cada punto de base cuando completamos vamos a cortar la hebra y vamos a repetir otra pieza exactamente igual a esta bien completamos toda la pieza trabajé las últimas 2 hileras acá de medios puntos como dijimos y cortamos la hebra dejamos un poquito larga la hebra porque luego la vamos a utilizar para coser en la parte de los hombros bien ahora trabajamos otra pieza exactamente igual a esta y ya tenemos ambas piezas tejidas trabajadas y son exactamente iguales lo que hacemos ahora es posicionarlas así de esta manera porque vamos a realizar una pequeña costura en un hombro y lo mismo sobre el otro hombro lo que vamos a coser acá en el hombro va a depender de cuán grande queremos el escote si? eso lo podemos manejar en esta talla en esta medida yo recomiendo coser aproximadamente unos 10 centímetros para cada hombro entonces una vez que medimos desde la orilla hacia adentro vamos a colocar ahí un marcador vamos a contar los puntos en ambas partes si? acá y acá contamos la misma cantidad colocamos un marcador para unirlos y comenzamos a coser antes de comenzar a unir quiero contarles que tengo 14 puntos para un hombro y 14 puntos para el otro ya colocamos ahí el marcador bien pero pueden si no lo quieren tan escotado pueden cerrar algunos puntos más por ejemplo 16 y 16 eso depende de usted bien un detalle antes de comenzar a unir es tener en cuenta que esta última hilera que trabajamos de medios puntos el derecho debe quedar posicionado hacia abajo hacia la mesa y lo mismo con la otra pieza porque vamos a coser del lado interno de la prenda entonces del punto que tengo acá al comienzo voy a tomar solamente la hebra de acá y de este otro lado que tengo el primer punto acá voy a tomar únicamente esta hebra ¿si? entonces así de esta manera vamos a ir uniendo tomando una hebra en cada una de las partes traigo como es la orilla vuelvo a repetir la puntada para tener un remate y asegurar bien el resto vamos a ir cerrando así de esta manera tomo solamente esta hebra solamente esta hebra ahí y voy a ir cerrando vamos al siguiente punto tomamos una hebra en el que sigue una sola hebra y cerramos en el siguiente punto y en el siguiente y solamente de a una hebra bien y así hasta llegar a donde está el marcador de puntos luego reforzamos bien cortamos la hebra y repetimos lo mismo sobre el otro hombro y trabajamos la costura en los hombros así es como se ve de bonita ahora vamos a trabajar sobre los laterales del chaleco y para eso vamos a comenzar a trabajar sobre un lateral desde la parte de aquí debajo hasta llegar al otro extremo vamos a suponer que esta es la parte delantera y que esta es la espalda sería del chaleco entonces desde acá hasta que finalizamos toda la hilera incluyendo por acá pasamos por la costura del hombro vamos a tejer tres vueltas de medios puntos y lo que hacemos sobre este lateral lo vamos a repetir exactamente igual en el otro lateral antes de comenzar a tejer el lateral vamos a tener en cuenta que lo va vamos a iniciar la primera hilera del lado derecho de la prenda si como nos damos cuenta por la costura porque ya dejamos la costura en la parte interna y por las cadenitas que tenemos acá en el escote que nos indican el derecho de la prenda de vestir entonces me voy a posicionar acá donde iniciamos ahí donde tenemos una cadena de inicio la primera traigo la hebra hago una cadenita para sujetar bien pero eso no cuenta como punto bien entonces vuelvo a la misma cadena ahí en la base y hago el primer medio punto esto lo dejamos ahí para luego coser acá tenemos un punto alto acostado entonces ahí voy a tejer uno y dos medios puntos y voy a ir al siguiente punto alto acostado acá y voy a tejer dos medios puntos uno y dos siguiente punto alto acostado que es este donde está hueco ahí trabajo dos medios puntos siguiente punto alto acostadito acá trabajo dos medios puntos y así voy a continuar hasta llegar al otro extremo una vez que completamos toda esta hilera vamos a tejer dos hileras más giramos la labor tejemos una hilera de medios puntos con uno sobre cada punto de base volvemos a girar la labor y nuevamente repetimos otra hilera con un medio punto en cada punto de base y esto es lo que vamos a tejer en total tres hileras de medios puntos sobre cada lateral del chaleco todo a lo largo hasta completar vamos a observar como tejemos cuando llegamos acá a esta altura que es donde unimos todo el hombro tenemos dos hileras de medios puntos la costura y dos hileras de medios puntos que pertenecen a estas de acá ¿si? entonces luego de trabajar dos medios puntos acá en este punto alto acostado voy a ir a esa hilera de medios puntos hago un medio punto siguiente hilera de medios puntos hago un medio punto hilera me refiero a esto ¿si? la costura la salto voy a la siguiente hilera a la siguiente hilera de medios puntos y en total tenemos acá arriba cuatro medios puntos dos en cada hilera perdón uno en cada hilera que son dos hileras ¿si? y el resto continúo en cada punto alto acostado trabajo dos medios puntos vamos acá y trabajamos dos medios puntos y así continuamos entonces hasta completar toda la hilera volteamos la labor la giramos tejemos dos hileras más bien hasta acá trabajé ambos laterales ¿si? todo el contorno como dijimos de cada lateral con tres vueltas de medios puntos ahora vamos a trabajar la terminación aquí debajo y lo que vamos a repetir en una de las partes luego se va a repetir en la otra también entonces todo lo que vamos a hacer como terminación acá debajo es una sola hilera de medios puntos para eso vamos a posicionar el tejido del lado derecho es decir que acá en el lateral las cadenas queden a la vista mirando hacia nosotros no el lado del revés ¿bien? entonces me posiciono ahí en la orilla en ese primer punto tomo la hebra hago una cadena para sujetar vuelvo al mismo punto en la base y comienzo a tejer hago un medio punto voy a la siguiente hilera hago un medio punto en la siguiente hilera un medio punto vamos a ir acá que tenemos un punto en la base donde se reúnen todos estos ahí hago un medio punto dejamos esa más corta para coser donde hay cinco cadenas en la base vamos a tejer cinco medios puntos dos tres cuatro cinco tenemos un punto acá y ahí tejemos un medio punto acá tenemos dos cadenas hacemos dos medios puntos es trabajar un medio punto por cada punto que tenemos en la base entonces acá tengo un medio punto ahí hago un medio punto acá tengo dos cadenas hago dos medios puntos acá tenemos un punto que reúne todos ellos y ahí hacemos un medio punto y acá tenemos cinco que reúne perdón cinco cadenas entonces hago cinco medios puntos dos tres cuatro y cinco y esto es lo que vamos a ir repitiendo y completando toda esta hilera hasta llegar al otro extremo y cortamos la hebra y por supuesto cosemos cualquier hebra suelta que podamos tener una vez que tejimos en ambas partes de aquí debajo la hilera de medios puntos lo que hacemos es plegar ¿sí? el chaleco de esta manera plegar espalda con delantero pero que se enfrenten derecho con derecho ¿bien? porque ahora vamos a tomar la medida de dejar acá abertura para la manga aproximadamente entre 18 y 19 centímetros voy a coser unos 8 centímetros y el resto lo dejo abierto entonces primero vamos a calcular la abertura de manga como dijimos ¿bien? entonces una vez que elegimos ahí 18 centímetros si ustedes quieren dejar un poquito más abierto lo pueden hacer coloco un marcador ¿bien? ahora lo que hago es contar desde el extremo de aquí debajo la cantidad de puntos que tengo en una parte y debo tener la misma cantidad en la otra parte para que me coincida ahora los puntos cuando vamos a coser una vez que calculamos la misma cantidad de puntos en espalda y delantero comenzamos a coser acá en el centro aproximadamente hasta tener 8 centímetros bien ya tenemos calculada acá la cantidad de puntos desde aquí debajo la cantidad que ustedes quieran dejar de abertura en centímetros ¿bien? entonces coloque un marcador y ahora ya sé que voy a coser desde acá hasta calcular por supuesto tomando un punto de ambas partes hasta llegar acá para coser hacemos exactamente la misma costura que hicimos en la parte del hombro entonces tenemos acá cada punto con sus dos hebras voy a tomar la de allá detrás y la de acá ahí y voy a ir cosiendo de esta manera hago un remate al comienzo para asegurar bien y luego voy a ir tomando una hebra así de cada una de las partes hasta completar y así es como completamos nuestro chaleco en este día miren qué bonito así se ve la costura acá en los laterales realmente queda preciosa y la abertura de manga una belleza de chaleco vieron qué sencillo que es de tejer qué fácil y realmente ocupa poco material así que les invito a tejerlo porque van a tenerlo listo en un ratito nada más recuerden que el patrón también está disponible en nuestra web gracias como siempre por acompañarnos nos vemos acá en Handworthy como siempre con muchas más ideas de crochet